Música Música Nos complace comer contigo esta Pascua He ansiado con todo mi corazón compartirla con vosotros Música Fue para esta Pascua que vine al mundo Música No estaré mucho más con vosotros Me buscaréis pero Donde yo voy no podréis ir Maestro te seguiré donde quiera que vayas Quiero exponer mi vida por ti Pedro Esta misma noche antes de que el gallo cante dos veces Habrás negado tres veces que me conoces siquiera Oh mi señor nunca Nunca No te negaré nunca Todos perderéis la fe El pastor será herido y las ovejas serán disparadas Aunque todos pierdan la fe Yo nunca Pedro Pedro he orado por ti Y una vez te recobraste Tú en cambio debes dar fortaleza a tus hermanos Es cierto os digo Que uno de vosotros me ha de entregar Que uno de vosotros me ha de entregar Maestro Estoy muy afligido ¿Quién te traicionará? ¿Acaso yo? El que mete la mano conmigo en el plato Ese me ha de entregar ¿Quién te traicionará? ¿Quién te traicionará? Lo que vas a hacer Hazlo a prisa ¿A dónde va? No lo sé No lo sé Bendito sea Señor Dios nuestro Que nos has bendecido con tus leyes Te hiciste brotar pan de la tierra A partir de ahora Este ya no será el pan de la transición De nuestros padres de la esclavitud a la libertad Esta pascua Es hoy para ti La transición de la esclavitud a la muerte A la libertad A la libertad De la vida Este es el pan de la vida Quien coma de este pan Tendrá la vida eterna Comerlo Ya que esto Es mi cuerpo Hacedlo en remembrance de mí No lo sé No lo sé No lo sé Desde ahora, este paso no solo será un recuerdo en sacramento del pacto que Dios hizo con nuestros padres en el monte Sidaí. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que habrá de ser derramada por mí. Ya no beberé otra vez este fruto de la vida, hasta el día en que lo beba con vosotros, en el reino de mi Padre. Y ahora os doy un nuevo mandamiento. Amados los unos a los otros como yo os he amado. No existe amor más grande que el de un hombre que da la vida por un amigo. Y si os amáis uno al otro, los hombres todos sabrán que sois mis discípulos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que tu hijo pueda glorificarte. Acogí en tu seno a aquellos que has elegido. No solamente ruego por ellos, sino también por aquellos que creen en mí por tu palabra. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y la vida.